Música Muy bien a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo el unbox de la saga completa de Leprechaun Hasta que salga la nueva entrega en 2019 Pero aquí os traigo pues esta edición que es de Estados Unidos también Y vamos a ver cuáles son los contenidos extras Los audios, los subtítulos y demás Que tiene esta gran edición que como podéis ver a priori Lleva el funda de slipcover y demás ¡Comenzamos! Pues comenzamos con el slipcover Donde podemos ver el geto de Leprechaun en primera plana Ahí lo tenemos, Leprechaun que es más feo que un calcetín sudado El título arriba, Leprechaun de Complete Movie Collection Y luego pone aquí que por primera vez las 7 películas están disponibles en Blu-ray Y arriba el Blu-ray más la copia digital Que obviamente no veréis para que no hayan robos de películas Aquí tenemos en el lomo a Leprechaun, su carita ahí Y luego lo mismo, el título Leprechaun de Complete Movie Collection En este lado exactamente igual Y en la contraportada tenemos las diferentes portadas de todas las películas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y el origen que es un aborto Pero en fin, venía en este pack Así que no le iba a decir que no El pack me ha costado tan solo 20 euros O sea, que 20 euros por 7 películas Está bastante bien Vamos a verlos Tenemos el Amarai Aquí lo tenemos Es exactamente igual que el Sleep Cover La misma portada Esto siempre va mosqueado No hace falta que lo pongan aquí Si ya está afuera Pero bueno, aquí no queda tan feo Porque es como que se destacan Pero aquí con esta franja ya azul Esta sobra Pero en fin En el interior, perdón En el lomo Leprechaun De Complete Movie Collection Y el objeto aquí también Y la contraportada Que es exactamente igual Todas las películas vienen en audio inglés Pero con subtítulos en español Y estos son los discos El primer disco contiene las dos primeras películas Y extras Tanto para la primera como para la segunda película Todo esto lo veréis al final Cuando enseñe los menús de todas las películas Y podréis ver todos los extras Que son varios Junto con su audio y subtítulos Que había comentado Que es inglés Con subtítulos en español El segundo disco Que tiene la tercera y cuarta película Más extras para cada una de las películas Y el tercer disco Que tiene In The Hook Y Back To A Hook Con los extras Para cada una de las películas Estos discos y los menús Están hechos a propósito Para este pack Y se nota bastante Cuando los pones Y luego finalmente Tenemos Leprechaun El origen Que va a su bola Va por libre Es el mismo disco De la edición individual Y bueno También tiene sus extras Pero son menos Aquí podemos ver Leprechaun Que no tiene prácticamente Nada que ver Con el duendecito Que la verdad es que El duendecito Es bastante gracioso Dicho esto Ahora ya pasaremos A ver Los menús Si queréis saber La historia De este duende Y no queréis tragaros Las películas Pues en este canal Tenéis la cronología Que aparecerá por aquí En algún momento Su etiqueta Vamos a los menús Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Y hasta que llegamos hoy Este es el unbox De la saga completa De Leprechaun Que os parece esta saga Que os parece esta edición Os la compraríais Podéis dejarlo todo En comentarios Muchas gracias por ver Este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!